Arriba Sala, satelital, arriba dale Matías, anuncia. Anuncia, buen segí, líderes en placa de inciso y perfil. Para, para, que va Di María, para, para, que tira Di María, para, para, ¡goool! ¡Gol! ¡Argentino Di María! ¡Qué mal salió al fondo brasileño! Quedó por el camino Renan Lodi. ¡Lento! El veterano Tiago Silva. Y un pique demoledor y gran definición de cálculo. ¡De Globo! Por parte de Di María. Y cuando no era más Argentina que Brasil, a los 21, abrió el score Di María que partió aparentemente habilitado. No llegaron los agueros y le pegó de zurda. Ante la salida el portero Ederson pasó a ganar a Argentina si el VAR no dice lo contrario. Exactamente, si no se modifica la decisión arbitral a nivel de campo, Argentina se habrá puesto en ventaja en el clásico en la final de la Copa América. cuando Brasil parecía que empezaba a presionar con más juegos sobre el arco argentino. Llega esta corrida de Di María con un ángel aparte y define por encima de Guardameta. Un pase genial de la mitad de la cancha y un cierre pésimo de Renan Lodi. Gana Argentina que da la nota en un partido donde se habían pegado más de lo que habían jugado. ¡Habitar! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Paso a ganar Argentina, ya movió Brasil. Falta un minuto llegando la selección de Argentina a su Copa número 15. La pelota arbota se escapa afuera. No puede más el número 5. Está estenuado el número 5 del equipo brasileño Casimiro. Hasta lo aplaude a Tojí que ha determinado tiro libre que va a tomar Argentina. ¡Falta medio minuto! ¡Se arrima Argentina a la Copa América! Vino, Rosín, sepa que minas para el mejor vino y en tetras para cómodo vino. Rosín, ya lo conocís. Encontra todo lo que necesitás en nuestro PAD 500 locales. ¡Habitar! Realiza cobros, pagos, retiros, depósitos, colectivos, giros y mucho más. Encontramos también en nuestra Habitat. ¡Hacemos la vida más fácil! Levantó la pelota de Marzón Pito. ¡Totjí terminó! ¡Terminó la final de América! ¡Argentina campeona después de 28 años! Estimados amigos de Radio Ental, ustedes podrán imaginar la galavía inmensa de más de 2.000 fanáticos argentinos autorizados en Cerro y a Maracaná. La enorme alegría, el cambio de humor en la sociedad argentina con esta victoria. En su país y en el resto del planeta, Argentina después de 28 años, campeón de América. Nada menos que frente a Brasil y nada menos que frente a Maracaná. Igualando la línea de obtención de Copa de la selección uruguaya en materia de campeonatos americanos de Copa América de selecciones. Se abrazan los muchachos argentinos. En una final que no fue brillante ni mucho menos, el equipo argentino tuvo mejores acciones colectivas que los brasileños. El técnico argentino hizo cambios en momentos oportunos, ganándole permanentemente de antemano al experiente técnico Tite. Y bueno, de la mano de Paul, con los chispazos que tuvo el futbolista Messi, porque los tuvo, perdió un tanto increíble en el final, relamentario del segundo tiempo, pero tuvo sus chispazos, generó su falta, pero de la mano de Paul, de los minutos enormes de Di María, que se saca un peso de encima en situaciones de finales enormes, el popular flaco Di María. Y mientras vemos llorando al capitán Neymar, reiteramos, a Argentina justo campeón de América en el estadio de Maracaná. Y siempre hay algo que tiene que ver con nuestro fútbol. A los que hacen estadística, a los que hacen historia, está muy bueno, pero no ahoguen, no presionen tanto con las estadísticas y con la historia. Hoy muchos uruguayos pretendían que ganara Brasil, entre otros motivos, o como motivo principal, para que Argentina no llegara a tener la misma obtención de copas que el equipo uruguayo. Creo que el camino es por otro lado. El camino es en mejorar el fútbol uruguayo, en superarnos, en tratar de lograr las copas nosotros, hacer los máximos esfuerzos y no estar tan pendientes por estadísticas y por historia para que otros equipos no logren dar vueltas olímpicas, no logren los trofeos. Creo que el camino va por otro lado, por nuestro esfuerzo, por nuestra superación y no desear tanto que el rival argentino llegue a la misma obtención en número de copas. Es tremendamente meritorio lo de Uruguay, sin duda. Pero que las estadísticas, que los historiadores no presionen tanto, no ahoguen tanto, no nos hagan cambiar tanto el humor, porque de pronto hay gente que hoy queda un poco malhumorada en Uruguay, porque Argentina llega a la misma cifra que nuestro hermoso país en materia futbolera. Creo que el camino es otro, es la superación. Es tratar de mejorar, buscar la 16, después buscar la 17, y no esperar que Argentina no llegara a la 15. Este no es el camino, festeja a los argentinos, y en mi concepto, con total y absoluta justicia. Metemos lonjas, por favor, a Adrante Seguro Barraquiana, Argentina campeón de América, después de 28 años. Barraquia. Seguro como ya a los 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Barraquia. Un triunfo indiscutido, una victoria legítima. Vimos un equipo de hombres dentro de la cancha, con mucha autoridad, en el Maracaná de Río de Janeiro, que aprovechó el momento inspirado de Ángel Di María en el primer tiempo, tras la falla defensiva de Renan Lodi, y una definición sublime de Di María, para poner el gol del triunfo, el gol de la victoria. Pero fue un equipo solidario, que Lionel Scaloni construyó con el compromiso de todos, que él lo jugó del banco de suplentes, en cada retoque que tuvo que hacer cuando Brasil crecía. Por ejemplo, en el amanecer del segundo tiempo, cuando Richarlison era una pesadilla, y ahí surgió el argentino, el arquero heroico del otro día contra Colombia, Emiliano Martínez, y cuando modificó tácticamente el equipo y puso a Tagliafico, y reforzó la mitad de la cancha con Molina, y le dio desahogo con Nicolás González. En cada decisión, Scaloni tuvo un objetivo que se esplasmó dentro del terreno de juego, con una tarea exuberante de Rodrigo de Pol, un fenómeno. Para mí, la mejor figura de la noche en los 90 minutos de juego, con un Messi que tuvo la gran chance de darle el golpe de knockout a Brasil, y que no pudo, pero que fue siempre un motivo de preocupación. Y ahí están las dos caras de la moneda, la alegría de Argentina, merecida. Para Argentina y también para Lionel Messi, que tantas veces se le había negado, y las lágrimas desconsoladas de un Neymar que todavía no pudo levantar la Copa América, y en esta jornada seguramente el dolor no va a pasar así como así, porque de local, ganarle a Brasil en el Maracaná de Río Janeiro, ustedes sabrán, no es para cualquiera. Yo creo que ha sido un triunfo inapelable, sin reproches, incuestionable, muy bien logrado por un equipo argentino que prácticamente, salvo algunas situaciones muy puntuales, no pasó mayores preocupaciones. Ganó muy bien Argentina, señores, reitero y subrayo lo que decía Máximo Goñi. Nuestra tarea es analizar, comentar, no tomar partido, y ustedes me permitirían este detalle. No tomé partido antes, no tomo partido después. Es Argentina, Brasil, es un clásico. Con Uruguay es otra cosa. Lo de Uruguay es otra historia. A crecer, a mejorar, y en la próxima edición, a redoblar la apuesta para volver a ser líderes en el podio de América.